Lima anda sobre dos ruedas. Cada vez es mayor la cantidad de ciudadanos que utiliza la bicicleta como transporte ecológico y sostenible. Esta política que parte de la Municipalidad de Lima busca masificar el uso de este vehículo y promover el respeto entre conductores y peatones. Por esa razón y con motivo del Día Mundial Sin Auto, que se celebra cada 22 de septiembre, la Municipalidad habilitó un taller de asistencia mecánica gratuita para bicicletas en la Alameda 28 de Julio, donde los ciclistas llevaron sus bicicletas para que sean reparadas y evitar así percances en la ruta. Decenas de ciclistas accedieron a este servicio y resaltaron el trabajo de la Municipalidad en el mantenimiento de ciclovías, así como el fomento de la bicicleta. Me parece increíble que la Municipalidad de Lima está haciendo esta actividad, ya que fomenta el uso de la bicicleta y más porque el día domingo han declarado sin auto y eso ayuda a que la gente venga, arregle su bicicleta y esté lista para el día domingo, para irse con los amigos igual, manteniéndose en la distancia. La siento bastante amplia, muy buena. Hay personal que cuida bastante al ciclista, semáforos. Yo creo que todo eso está contribuyendo a que también la contaminación apoye a favor y también por la pandemia. Por otro lado, se realizó un flashmob para concientizar a transportistas sobre el respeto a los ciclistas. Desde que inició la pandemia, el uso de este vehículo no motorizado ha incrementado significativamente. Muy significativa porque hemos aumentado el número de viajes diarios en bicicleta del 1.5 que teníamos en febrero al 3%, que es una cantidad bien importante, dado que acá en Lima ustedes no veían ciclistas, más que por ejemplo paseándose en la Costa Verde, en los parques o en las pocas ciclovías que hay en Lima. Pero ahora no, ahora ustedes pueden apreciar que los ciclistas se desplazan de sus hogares a su centro de trabajo, al mercado, al hospital, a su destino en bicicleta porque ya son conscientes de la importancia y de cómo evitan el contagio del COVID-19. Con la habilitación de ciclovías y los planes de la municipalidad, cada vez son más los vecinos que optan por este transporte. Si usted es amante de las dos ruedas o desea iniciarse en el uso de este maravilloso transporte, puede encontrar información en la página de Facebook Ciclo Lima.